Muy buenas a todos gente, estamos aquí en una nueva aventura llamada Sally Saloon Beauty Secret Y bueno, es un juego de gestión de tiempo, es de Game House Y al parecer somos una tal Sally, que es este personaje de aquí Que lleva una peluquería Y resulta que va detrás de su antiguo amor llamado Julio Así que vamos a empezar ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, bonito baile ese del final Vale, lo que significa que estas temperaturas tan bajas para la época estival continuarán durante varios días o incluso algunas semanas más Gracias Jenny, ¿y cuál es la frase del día? Si notas frío en los dedos de la mano, pregúntate si ya se ha acabado el verano No podría estar más de acuerdo con esa frase Gracias Jenny, y gracias también a los telespectadores por seguirnos Y a continuación... ¿Sabes que la chica del tiempo, Jenny, sale con el modelo ese, Eric? No sé si se conocieron en el reality show de moda Convértete en Truly Vale, digamos aquí Sí, Angela, la finaliza del programa Vivía aquí, ¿sabes? ¿En serio? ¿Angela es de Snoopford? Vale, vamos a buscar toallitas Solía pasar por aquí casi todos los días Le enseñé todo lo que sabe ¿Cómo crees que consigue tener un pelo tan fabuloso? ¿O tan fabuloso? ¡Oh por Dios! ¡Qué sucio se queda! ¡Se queda súper sucio! Vale Gracias, que tengas un buen día Vale, vamos a limpiar esto, por favor ¡Qué desastre! ¡Dios mío! Disculpa, Sally Pero Angela estuvo aquí... Pero Angela estuvo antes saliendo con ese modelo, ¿no? Cierto, me pregunto qué ocurrió Muy bien, es la hora del café Café linchi, café linchi Eh, Sally, creo que deberías aclararme el pelo Una buena taza de café con cuatro terrones de azúcar Es lo que necesito para comenzar el día Hola, ¿qué tal? Bienvenida, déjame echar un vistazo Ya sé qué tipo de peinado te favorecerá No te preocupes, todos los chicos de la escuela se fijarán en ti ¿Sally? Quedaría... Quedará bien el aclarado Aunque haya que hacerlo dos veces O tres Muy bien, cielo Eres la siguiente Vaya, bueno Volverá El salón de Sally es el mejor sitio de todo Snoopport Por Dios ¡Qué guapo es este hombre! Hola, Patrick Hola, Pey ¿Qué tal estáis? Hoy he aprendido peluquería en el colegio ¿En serio? Cada semana tiene una temática diferente sobre negocios del barrio ¡Ratón! ¡Un ratón! ¡Papá, atrápalo! Seguro que Sally se puede ocupar de eso, tesoro Ese es el ratón de la suerte Me dan una bonificación cuando la atrapo ¡Hurra! ¡Bien hecho, Sally! ¿Qué te parece si hacemos algo especial con tu pelo para celebrar lo que has aprendido sobre peluquería? ¿Eh? Nos tenemos que ir Gracias, Sally De nada Saluda a Emily de mi parte Muy bien Vale, genial Y comenzamos nuestro primer día Vale, ¿qué es? Una coleta Un coletero O un anillo Pero como vimos antes que se lo colocó a Pey En el pelo Vale, arrastre el champú Por todo el cabello Para enjabonarlo Así Vale Unas toallitas Ti-ti-ri-ri-ri Vale, vamos a limpiar esto Ti-ti-ri-ri-ri ¿El ratón? ¡No! ¿El ratón? Bien ¡Oh, por Dios! ¡Qué guapa te he dejado! Vamos a lavarte el pelinchi Tu-ru-ru-ru-ru-ru Vale La revista Ti-ti-ri-ti-ri-ri Corre, 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 corre Vamos Tu-tu-ru-tun Tu-tu-tun Tu-tu-tun Vale Vamos a limpiar Ti-ti-ri-ti-ri-ti-im Ti-ti-ri-ti-im Vale, vamos a tomar café linchi Para ir un poquito más rápido Ti-ti-ri-ri-ri Vamos, vamos Más rápido, por favor Vale, limpia Vale, cerrado Estupendo Y llegamos a las tres estrellas Vale Vale, toalla Limpia eso, por favor Vale, vamos a secar Genial Dios mío, la voz francesa otra vez Ha vuelto Vale Aquí tengo la nueva remisa Disloción de un sardera que quería ¿Qué haría yo sin ti, François? ¿Sabes? Algunas clientes dicen que están un poco pálidas ¿Qué? Es solo algo que he escuchado por ahí ¿Seguro que no es como lo cuentas? Quizá deberías empezar a usar la opción bronceadora Dios mío, qué mal se me da François, ¿a qué te refieres? Es que el que la vende me has dicho que me tardan lociones gratis Si te convenzo para que hagas más pedidos Así que... Vaya Creo que no debería haberte dicho eso No pasa nada, cielo Pediré más la próxima vez Dile que... ¿No crees que ya has visto ese clásico de demasiadas veces? Nunca es demasiado cuando hablamos de Julio He leído que tiene un hijo al que no quiere ni ver Seguro que no lo has leído bien Está en una de estas revistas Espera No te creas todo lo que leas en esas revistas, cielo Son todo mentiras y sandeses Mi Julio nunca haría algo así ¿Tú, Julio? ¡Ah, sí, tú, es tú! Parece que alguien tiene un novio del que nunca nos ha hablado Adivina quién es ¡Julio! Me recordó a una música de... A ver, de... ¡Ah! ¿De Ricky Martin? ¿Cuando comenzó? No, de Bustamante Vale, bien, camino al estrellato Al estrechato Vale, pues vamos al siguiente día La estrella de la jornada Consigue la primera estrella en la primera mitad del nivel Del nivel, Dios del nieve Claro, estaba viendo la nieve de aquí Vale, cuando sale y sus amigos usen estos artículos Unas cuantas veces se sentirán motivados Podrás mejorarlos gratis y usarlos con regularidad Desbloqueará nuevas mejoras Invierte tu dinero para mejorar las instalaciones de la tienda El estado de ánimo de los clientes y la eficiencia en el trabajo Consigue más dinero ganando más estrellas Vale, pues vale Vale, y lo único que puedo comprar son las mesas Silla de corte de pelo Acolchada y con diseño ergonómico Asegura la relajación de los clientes Mientras se cortan el pelo Y también mejora su estado de ánimo Lo compro Vale, y de momento Nada más Vale Hasta en un kit Gracias por ofrecerte ayudarme hoy, François ¿Aún no funciona la tele? Enchufa la radio ¿Quién sabe? Quizás tú Julio Esta vez Está otra vez de moda Aunque ya no es tan popular Como antes, ¿no? Es una leyenda Una pirraja leyenda Quiero decir Dios, esto de que salga mucho François Hablando Dios, que mal se me da A medida que voy hablando Digo Dios, cada vez se parece menos al acento francés Ya veréis que de aquí A final seguro que le pongo Una voz rusa Todo el mundo conoce a Julio ¿A ver tú? ¿Sabes quién es Julio? ¿Julio? ¿El cantante? Calla No le ayudéis Ah, ese abuelito Que siempre está tan moreno ¿No está muerto? No No está muerto Muchas gracias Y es un gran cantante Mucho mejor que cualquiera De esos jóvenes de hoy en día Aunque Algunos de ellos Tienen un pelo fantástico ¿Va a tocar pronto Algún festival? Hace muchos años Que Julio no actúa Ah Si pudiera verlo actuar Una vez más Como dice Julio Nunca digas nunca ¿Cómo podemos ayudarte, cielo? Necesito un cambio Quiero teñirme el pelo ¿Vale? ¿Vale? Vamos allá ¿Vale? Una crema solar Nuestra idea De reponer los productos Vale Consigue la primera estrella En la primera mitad Del nivel Ok ¿Vale? 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 Toma café Por favor ¡Guau! Menudo cambio Ratón Genial 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 Limpia eso Francois Vale Genial Genial Vale Pues ven para acá Vale Pues no Entro ya primero Vale 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 Limpia eso también Vamos Dios mío Que velocidad Ojalá 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 Esto fuera En la vida real Con esa velocidad Limpiando El pelo Vale Vamos a coger esto Vamos Tu ru 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 Tu tu ru 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 Ti ti ri 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 Vamos allá Vamos Ti Vale Tu 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 Genial Y llegamos a las tres estrellas Así de rápido Vale La toalla Vale Salón cerrado Ya Venga Vamos Limpia eso Francois Ti ti ri ri Ti ri ri Ti ri ri Ti ri 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 Ti ri 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 Vale Genial Perfecto Como siempre Los primeros días Súper De relax Tranquilamente Pero ya después Ti ti ri 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 Eh Seguro que no quieres Ponerte mechas Allison No Necesito que mis pacientes Me reconozcan Cuando vuelva al hospital Seguro que hay un montón De médicos atractivos Trabajando en el hospital De Kimbur Brick Se está poniendo roja Así que la respuesta Debe ser Que sí Supongo ¿Y qué tal está Ese médico tuyo? Sally Se lo preguntaba Ti ri ri Eh Ya hemos acabado Cielo Ya estás lista Para romper Más corazones La verdad Es que prefiero Arreglarlos Y dale un abrazo A Oliver De mi parte Oliver No me digas Que está saliendo Con otro médico Es la cobaya Que tienen De mascota En el pabellón infantil Quizás Deberíamos Tenir Una mascota Aquí también No me digas Que también Has hecho Un trato Con el dueño De la tienda De mascotas François Déjame adivinar Si me convences Para que Me compre Un perro Te regalará Un pez dorado No se me ocurriría Hacer eso La verdad Es que es una idea Fantástica Una mascota Para el salón ¿Qué tal Un precioso Perro Salchicha? Sí O oui Un homardón Y ya Tengo el Norme Perfecto Para él Podríamos Llamarle Julio Dios La cara La cara De enfado Vale Genial Progresando Vale Vamos al siguiente Día Entregas Urgente Recibe Todas las Entregas Ok Vale Hora de Comprar Y no Esto vale 500 Esto 600 Y esto 900 Oh my god Necesito que estés Lo más quieta Que puedas Cielo ¿Me harías El favor? ¿No crees Que Sally Está un poco Pálida? Oh ¿Ahora Que lo dices? Igual es Porque trabaja Demasiado Podría ser Siempre Trabaja Hasta muy tarde Os estoy Oyendo Está prohibido Cotillear En mi salón ¿En serio? Hola Sally ¿Está Fransu ¿Ha preparado? Tenemos que ir De compras Payne Necesita ropa Nueva Hablando de ropa ¿Qué tal está Tu hermana? Ocupada Como siempre Ella es La hermana De Angela ¿Sabes? Ah sí El otro día Estuvimos hablando De ella Hablando bien Supongo Por supuesto Está prohibido Cotillar En el salón De Sally Entonces ¿Ese modelo Eric? Sally Aquí está El pedido Adicional De loción Bronceadora ¡Ordia de De compras! ¡Bien! Hasta luego Sally Dios mío Menudo paquete Gracias Que paséis Un buen día Aún no Quedan Cinco cajas Más ¡Oh! François Dios mío Cinco cajetones Vale Salón abierto Tu 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 Vale Aquí Y el elástico Gracias Vamos allá Vale 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 Dios mío ¡No! Coge el paquete ¿El rato? Aquí Vale Genial 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 Vamos allá Ti 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 ri 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 Ti ti ri 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 Ti Vale Vamos ¡Ah! Un paquete Tu 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 Corre 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 Coge el paquete No leí No leí lo que me puso Vale Ya solo queda un paquete Y listo Vale Vamos allá Tu 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 Tum 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 Corre 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 Menos mal que tengo velocidad extrema Para limpiar pelos Tum 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 Venga Venga Cobra Y empieza a limpiar con una loca Porque lo necesitas urgentemente Vamos Vamos Venga vamos a cortarte el pelinchi Tum Tum Genial Coge dos Vale Y sería esto con esto Con esto Y esto Pum 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 Vale ya Cerrado Estos son los últimos siguientes Vale Límpiame eso Por favor Sally Y este también Tiri 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 Vamos Genial Y llegamos a las tres estrellas Tiri 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 De loción bronceadora Si que te dije que podías pedir más Pero No te preocupes Por eso Ya te has sentirado De los grandes almacenes que van a abrir aquí Si claro No ¿Qué se ha estropeado el horno de Emily Ya me lo has contado? Ya me lo has contado Un goce frío Pero es un goce frío Pero es un magnífico día para los fans de Julio Porque Julio va a... ¿Qué pasa con Julio? ¿Se va a casar? ¿Se ha cortado el pelo? ¿Se ha cortado el pelo? ¿Saca un disco nuevo? ¿Qué? ¿Qué? Compraremos entradas Seguro ¡Bien! Mi coletero ha digievolucionado Genial Genial Estupendo Genial Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Si podemos comprar algo Con dos Tres Vale Yo creo que todo mínimo son Tres Pues sí Aquí lo mínimo Mínimo son tres Vale Y tenemos dos trofeos Trofeos Dos trofeos Vale Has comprado tu primera mejora Has conseguido tres estrellas en tu primer nivel Y creo que No era ninguno más Si no eran esos dos Genial Genial Pues bueno En el próximo capítulo Empezaremos con el desafío Y después seguiremos con la historia Y así sucesivamente Para que Porque si no Después tendría que estar rejugando Todos los desafíos Y me da muchísima pereza Entonces prefiero ya directamente hacerlo Continuado Y listo ¿Ok? Así que eso es todo por hoy amigos Bye 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 bye